El siguiente punto del orden del día es una propuesta también de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, en este caso relativa a la aprobación inicial del segundo expediente de modificación de créditos del vigente presupuesto. Señora Chandiramani, vuelve usted a tener la palabra. Gracias, señor presidente. Pues en este caso se trata de cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo de una cuestión que tiene que ver con el reglamento de la Asamblea y que se planteó ya hace algunos años y se trata de hacer cumplir esa sentencia, como no puede ser de otra forma, y adaptar el régimen de todo el personal que tanto los grupos políticos como el Gobierno tenemos a nuestra disposición para ayudarnos como colaboradores dentro del trabajo que realizamos en esta Asamblea o, como decía antes, en el propio Gobierno. Se trata de reestructurar ese personal que nos ofrece tanto apoyo y que, bueno, pues nos ayuda a la hora de redactar las propuestas que traemos al Pleno, las interpelaciones, los argumentarios, todo lo que tiene que ver con las sociedades municipales, con los organismos autónomos y todas aquellas competencias que esta Asamblea tiene a través de… y que nos concede nuestro estatuto de autonomía. Es un régimen igual que el que tiene el Gobierno o la Asamblea de Melilla, como el que tiene también la institución del Ayuntamiento de Málaga o que también se repite tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo. Se trata de que los grupos políticos tengan sus propios asesores y que se haga una distribución tal y como establece el reglamento a raíz de las consecuencias de esta sentencia del Tribunal Supremo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. Nosotros vamos a votar a favor y lo hacemos porque somos muy respetuosos con la justicia y, por tanto, queremos que se cumpla cuanto antes la sentencia judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señora Améz, tiene usted la… Perdón, señor Verdejo, tiene usted la palabra. Señora Améz, tiene usted la palabra. Buenos días de nuevo. Bueno, señora Chandiramani, yo creo que se ha reservado usted lo importante de este asunto para la segunda intervención. La verdad es que me llama poderosamente la atención que los portavoces de los dos grupos mayoritarios intervengan están tan de pasada en un asunto como este. Lo primero que queremos decir nosotros es que, evidentemente, las sentencias judiciales están para cumplirlas, todas ellas. En este caso, en particular, se han agotado todas las vías. Han esperado ustedes hasta el pronunciamiento definitivo, en este caso del Supremo, para traer aquí esa modificación de la base 29. Esa modificación… Una modificación de la base 29, que leída en detalle, que es lo que se va a aprobar aquí esta mañana, trae determinadas cuestiones en las que mi grupo discrepa y con las que no estamos de acuerdo. Lo que queremos decir nosotros es que han intentado ustedes, como decía, alargar esto hasta el último minuto, pero una cosa es cumplir con las sentencias judiciales y otra cosa es interpretarlas y cómo se van a cumplir esas sentencias judiciales. Bien, tenemos claro que, en este caso, esta base de ejecución del presupuesto 29, lo que supone, al final, es una modificación del número de asesores. Lo que dice la sentencia, lo que dice la ley de base de régimen local, es que, como máximo, puede haber 25 asesores, es decir, el mismo número que concejales tiene este ayuntamiento. Que, por cierto, no ha dicho usted nada de eso de esta nueva consideración, señor Vivas, a la naturaleza de entidad local que tenemos, de ayuntamiento, porque somos un ayuntamiento. Pero, además, de esos 25, porque ahora mismo no hay 25 asesores, hay 42, es una cuestión que la gente afea constantemente, todos hemos oído, hay que ver, la de asesores que hay en el ayuntamiento, pero creo que no es justo meter a todo el mundo en el mismo saco. Creo que hay, además, un acuerdo que está publicado en el boletín oficial de la ciudad, que hace una distribución de cuántos asesores corresponden a cada grupo. Y es importante distinguir entre los asesores que corresponden a cada grupo político y los asesores que tiene el Gobierno como tal y los que ha nombrado como tal. Por poner un ejemplo, de todos los asesores que existen actualmente, tenemos que, según el acuerdo que digo, viene publicado en el boletín, al Grupo Popular le corresponden seis asesores, al Grupo Socialista le corresponden seis, al Grupo Vox seis, al Grupo Caballas tres y al Grupo MDIC tres. Y otro asesor más para la mesa de la Asamblea. Si hacemos una suma, no hace falta ser licenciado en matemáticas para ello, nos encontramos con que da 25. No tendría por qué haber ningún problema. Podríamos cumplir la sentencia perfectamente dejando los asesores tal y como están en la actualidad. Que cada grupo tenga los que tiene atribuidos y que vienen, además, publicados en un acuerdo del año 2019 que está en el boletín y que es un acuerdo que, hasta donde yo sé, continúa vigente. Hasta este momento. Y, en este momento, lo que pretende hacer el Partido Popular, y si no, que nos corrija la señora Chandiramani, es que los grupos, especialmente los minoritarios, nos quedemos con un solo asesor nombrado por este ayuntamiento y los demás ya los distribuirá el Partido Popular como le parezca. ¿Cómo los va a distribuir? Previsiblemente entre estructura de Gobierno y Grupo Popular. Van a causar ustedes un importante agravio comparativo entre todas las personas que prestan esas funciones de asesoramiento a los distintos grupos municipales. ¿No se les ha ocurrido a ustedes alguna otra fórmula? ¿No han sopesado ninguna otra opción? Porque a nosotros, ya le digo, tal y como está actualmente, la distribución que se hace podría ser negociable, pero está bien hecha y cumple con la sentencia. El incumplimiento de la sentencia viene por parte del Gobierno. No por parte de la Asamblea, no por parte de la Corporación y muchísimo menos por parte de los grupos políticos. Y el que va a salir beneficiado de esta base 29, de esta modificación, eminentemente es el Grupo Popular, el Partido Popular, que es quien sustenta al Gobierno y es quien va a decidir cómo se realizará ese reparto definitivamente. pero, visto lo visto, tiene pinta de que pretenden ustedes echar a la calle, dejar de estar contratados por el ayuntamiento a los asesores de todos los grupos y que se queden los que el Partido Popular considere oportunos, evidentemente los que nombren ellos. ¿Que lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. ¿Que está bien que lo hagan? Pues, evidentemente no. No nos parece justa la manera en la que pretenden hacerlo. De hecho, además, ayer me dieron las tantas leyendo la base 29 otra vez y subrayando unas cuantas cosas. Y ustedes ya lo tienen todo pormenorizado, preparado. De hecho, me ha llamado también la atención, que no reprocho, que incluso a los miembros no adscritos dicen ustedes que podrán ser beneficiarios de una serie de dietas y la cobertura de determinadas cuantías. Es curioso cómo cambian los tiempos. Es curioso. Recuerdo otras etapas en las que a los miembros no adscritos no se les daba ni la hora. Bueno, ahora se les va a dar también una dotación económica. Cosas de la vida y cosas de la política. Tal y como usted lo trae, señora Chandiramani, esto no se puede aprobar, por lo menos por parte de nuestro grupo municipal. Pero es que, además, usted esta cuestión nos la ha trasladado, pero no ha buscado otras fórmulas. Yo sé que estamos en una aprobación inicial. Hay un periodo de alegaciones. Yo ya le estoy adelantando los argumentos. Usted sabe que si algo somos en el MDIC es claro. Yo ya le estoy adelantando parte de los argumentos en base a los cuales nosotros vamos a presentar alegaciones. Y yo quisiera que los grupos municipales aquí presentes hicieran un ejercicio de reflexión de si la distribución que ustedes pretenden hacer a través de esta base 29 es la mejor, la más apropiada para dar cumplimiento a esta sentencia o no. Que ya le digo, la sentencia lo que les dice es que no puede haber un número de asesores superior al número de concejales y que actualmente el número de asesores sumados en su totalidad más quien asesore la mesa de la Asamblea son 25 y no excede. Creo que buscando posiblemente no sé si esto tendrá algo que ver con algún tipo de acuerdos puntuales que ya tendremos conocimiento más adelante porque al final las cosas las va descubriendo el tiempo poco a poco pero que ustedes aprueben aquí algo que aparentemente nos perjudica a todos y que solo beneficia al Partido Popular y que además se lo apoyen otros grupos yo quisiera pues hacerles un llamamiento a una pequeña reflexión y a no apoyar lo que se pretende sacar adelante esta mañana. Como quiera nosotros ya le adelanto que vamos a presentar alegaciones en ese periodo que se va a abrir en el momento de publicación en esos 15 días. Muchas gracias. Gracias señora Amet. Señor Mustafa no quiere hacer uso de la palabra. Señora Chandirah Mani tiene usted la palabra. Gracias señor presidente. Bueno pues agradecer a los grupos que van a apoyar esta cuestión esta modificación del expediente este segundo expediente de modificación de crédito del presupuesto porque de lo que se trata es de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo. Una sentencia que nos obliga como decía la señora Amet a tener 25 asesores que nos identifica y nos identifica en cuanto a la gestión del personal al régimen local pero solamente en cuanto a las cuestiones de personal. En el resto de cuestiones seguimos siendo una ciudad autónoma con un régimen específico que se separa bastante del régimen local. Tenemos competencias que no tienen los ayuntamientos sino dígame usted porque cuando yo voy al Consejo de Política Fiscal y Financiera no está el Ayuntamiento de Madrid porque yo sí voy al Consejo de Política Fiscal y Financiera y sin embargo el Ayuntamiento de Madrid no va. Será que nosotros tenemos un régimen que significa nuestro estatuto de autonomía y que nos otorga más competencias que a los ayuntamientos y eso significa que al otorgarnos más competencias hay que gestionar más asuntos y esto usted lo conoce perfectamente y eso usted lo conoce perfectamente pero como usted siempre nos quiere equiparar al régimen local pues esto le viene de perlas. Esto le viene de perlas. Por otra cuestión usted habla de que ¿por qué no se han pensado en otras opciones? Pues mire como esto es la aprobación inicial y a partir de hoy habrá un periodo de exposición de 15 días podrá usted presentar las alegaciones que estime convenientes o las enmiendas y ver que otras opciones son posibles. Mire usted habla de que se mantiene porque se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad el Acuerdo del Pleno donde se establece la distribución de asesores en cuanto seis para seis Partido Popular seis para el Grupo PSOE seis para el Grupo Vox tres para usted que tiene dos diputados fíjese la sobredimensión de los asesores que tiene usted y tres para el Grupo Ceuta Ceuta ya. Pero es que también en el Boletín Oficial de la Ciudad se publican los acuerdos de Consejo de Gobierno donde se determinan quiénes son los asesores de las diferentes consejerías que además de venir a pleno preparar las propuestas las contestaciones las interpelaciones los acuerdos de las sociedades de los organismos autónomos también se dedican a apoyar y colaborar con los consejeros en todo lo que tiene que ver con la gestión de la propia consejería porque no no es solamente la asistencia a pleno que estamos aquí durante un día al mes o dos sino que la gestión diaria de la consejería siempre necesita el apoyo de los asesores y tan válido es el acuerdo de pleno donde determina los 25 de los diferentes grupos como los acuerdos de Consejo de Gobierno donde se determinan quiénes son los asesores y cómo son las plazas de los asesores de las diferentes consejerías con lo cual hay dos acuerdos que chocan porque entre los dos suman 42 con lo cual lo que se ha pretendido es buscar una solución salomónica de aquí a que lleguen las elecciones para que todos podamos seguir trabajando que es lo que normalmente hacemos día a día tanto los grupos como los asesores que nos acompañan en esta difícil labor y que usted sabe que en determinadas ocasiones es bastante complicada y bastante difícil con lo cual yo le convino a que presente las alegaciones que estime pertinentes en estos 15 días que tenemos de exposición pública y que le voy a decir a usted le ha engañado el subconsciente porque dice hagan ustedes una pequeña reflexión pequeña pequeña reflexión porque no hay muchas no hay muchas opciones en este asunto que tiene que ver con el cumplimiento de esta sentencia gracias señor presidente muchas gracias señora Chandiramani señora Meh tiene usted la palabra muchas gracias señor Viva hombre yo sabía que la señora Chandiramani me iba a aludir a que ella ella asistía a reuniones que no van desde otros ayuntamientos claro porque va el representante de la comunidad va el representante de la comunidad claro evidentemente nosotros somos un híbrido aunque a ustedes no les guste eso ya lo hemos debatido en alguna que otra en alguna que otra ocasión nosotros no somos comunidad autónoma porque ustedes no quieren porque los partidos mayoritarios no han querido nunca por lo tanto cuando las resoluciones judiciales y se lo han dicho en más de una ocasión aluden al carácter de ayuntamiento que tenemos ayuntamiento ustedes tienen que aceptarlo y llevarse ese golpe de realidad aunque a ustedes no les gusta bueno lea si usted la constitución a ver cuántas comunidades autónomas hay creo que hay 17 ¿no? no en la constitución no viene ninguna bueno bueno pues ya está no nombrada no nombrada no pero vale sí y la ciudad de Ceuta viene nombrado que puede hacer lo que quiera cuando quiera y como quiera mientras que el partido popular esté al mando lejos de esas competencias que usted se auto y roga para justificar que se siente más comunidad autónoma que ayuntamiento aunque ya le digo le falta el valor para intentar hacerlo realidad y cumplir la disposición transitoria quinta en algún momento lejos de ello dice usted que bueno que es que ustedes necesitan a los asesores porque no solamente trabajan para preparar las propuestas y las interpelaciones claro los demás grupos no necesitan asesoramiento para nada porque según usted creo que usted se cree que los que estamos aquí venimos solamente a sentarnos o a pasar el rato o a levantar la mano y creo que usted sabe que no es cierto algunos echamos unas cuantas horas y no tenemos dedicación exclusiva y lo hacemos por vocación no por un sueldo y fíjese incluso me alude usted a la sobredimensión son ustedes generosos que bueno es el partido popular con el MDIC supongo que quiere decir que con caballas también porque teniendo en nuestro caso dos concejales tenemos tres asesores yo le reto a que haya un asesor por concejal fíjese nosotros estamos dispuestos a tener dos asesores y ustedes limítense a los del número de concejales pero es que ustedes no quieren eso y con eso también cumpliríamos ya tiene usted la segunda opción le digo que haga una pequeña reflexión porque sé que ustedes están ya agarrados a esta posición tienen la base redactada y van a intentar sacarla convenciendo no sé de qué manera al resto de grupos para que les apoyen hasta el final pero creo que la decisión que usted toma en el fondo sabe que no es justa con el resto de grupos que aquí no estamos tampoco para debatir lo que es justo y lo que no pero creo que la decisión que usted toma en el fondo sabe que no es justa con el resto de grupos que aquí no estamos tampoco para debatir lo que es justo y lo que no ustedes se aprovechan de su posición de superioridad política con los acuerdos a los que puedan llegar para sacar adelante las propuestas que a ustedes les interesan. Pero si quiere intervenir usted a mí no me importa tampoco y debatimos a tres bandas. Seguro que es interesante también porque a usted le arrojaría ese color político de ideología propia del Partido Popular a ver cómo me defiende usted que ustedes tengan tantísimos asesores, no como grupo, sino con la estructura de gobierno. Pero es que lo que es peor de todo, lo que es peor es que ustedes, como le digo, son conscientes que utilizan nuevamente una sentencia para interpretarla a su manera y hacer lo que se les antoja perjudicando a los minoritarios. Les repito que hoy no vamos a apoyar esta propuesta. Formularemos alegaciones con un ánimo constructivo, con un ánimo que además no son, desde luego, alegaciones en beneficio del Grupo MDIC ni de los asesores del MDIC, sino que lo son de toda la Asamblea y, por lo tanto, de todos los grupos. Y esperamos contar, por lo menos, con la reconsideración que hagan cuando se estudien esas alegaciones. Muchas gracias. Gracias, señora Mez. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Pues, por empezar, por orden, por el principio, no sé por qué nos quiere hacer usted siempre de menos. ¿Por qué nos quiere hacer usted como ciudad autónoma, como ciudad autónoma y con nuestro propio régimen jurídico específico establecido en una ley orgánica, que es nuestro estatuto de autonomía? ¿Por qué nos quiere usted no hacer de menos, pero decir que la ciudad autónoma de Ceuta no es una ciudad autónoma, algo que tiene todo el mundo asumido, reconocido, porque lo quiere poner usted siempre en duda? Es que yo no lo puedo entender. No lo puedo entender por qué usted siempre prefiere que nos adaptemos al régimen local. ¿Por qué quiere usted que seamos solo régimen local cuando nosotros somos régimen local con estatuto de autonomía que reconoció el Congreso de los Diputados y la soberanía nacional en la ley orgánica del Estatuto de Autonomía de Ceuta en el año 95? ¿Por qué? Porque eso nos concede tener una financiación específica como ciudad autónoma de Ceuta. ¿Perderíamos recursos? Pues, claro que sí. Perderíamos competencias. Perderíamos la consideración que tienen con la ciudad autónoma y con sus instituciones. Que asistimos a los consejos de política fiscal y financiera. Asistimos a todos los consejos sectoriales. Nos atienden cuando vamos al Parlamento Europeo como ciudad autónoma de Ceuta que somos. El presidente acude a la conferencia de presidentes, a la conferencia de presidentes, a exponer las necesidades que tiene la ciudad autónoma de Ceuta directamente con los máximos representantes institucionales. ¿Por qué nos quiere hacer de menos? ¿Por qué nos quiere hacer de menos? Yo no puedo entender esa postura de no querer defender nuestro estatuto de autonomía. De verdad, señora Mez, de verdad. Hay veces que no comparto esa postura que usted tiene por intentar, yo creo que usted lo hace, por intentar ir en contra de la postura del Gobierno y decir «yo estoy en contra de lo que diga el PP». Me alegro que me diga usted que eso es una tontería, porque es que como no le encuentro ningún sentido, digo «será eso», «será eso», «será eso», «será eso». En esta aprobación… Señora Mez, esto no es un programa de televisión. Aquí… No, claro. Entonces, claro, lo que no puede haber… El diálogo tiene que estar ordenado. Entonces, por favor, no interrumpa usted más. Por favor, que esto no es la tele. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Como le decía al principio también, se trata de la aprobación inicial de este segundo expediente de modificación de crédito. Usted presenta las alegaciones que estime oportunas en cada caso. Presente las enmiendas que crea oportunas. Pero yo le pediría que hiciera una reflexión. Eso que usted ha dicho, que nos adaptemos cada grupo al número de asesores que tenemos, significa despedir a mucha gente. Nosotros lo que hemos propuesto es… Nosotros lo que hemos propuesto es un régimen que, sin incrementar el coste del personal que nos ayuda y nos colabora en toda la tarea de Gobierno y de los grupos políticos, para no menoscabarle su capacidad de trabajo y de fiscalización al Gobierno, tener un régimen igual que el de Málaga, el de Melilla, el del Congreso de los Diputados o el del Parlamento Europeo, para todos los grupos políticos. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor secretario, vamos a proceder a la votación. 15 votos a favor, 2 votos en contra, 5 abstenciones.